Hola a todos, aquí Macarione comentando un episodio 2 de Bloom's Tower Defense Battles. Esta vez estoy otra vez con Mario y bueno, vamos a jugar otro combate uno contra uno, pero esta vez vamos a cambiar la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que en el vídeo anterior nos pusimos con nuestros niveles y todo eso, pero hay otro modo de juego que es con todo al máximo. Pues vamos a jugar con eso, a ver qué tal se nota. ¡Hola Mario! Pues dime cómo hay que hacerlo, esta vez no sé cómo es. Pues voy a ponerlo todo y cuando estemos ya en el menú, volvemos. Vale, Mario acepta. Y si todo ha ido bien, ahí está, free y todo. Bueno, no sé cómo irá esto. Ahí, dale a la X. Yo que la soy. Tú, es random, no lo sé. ¿Te gusta este mapa o cambia? Cambia. Que no sea el mismo de otro día. Cambia. Yo que cambia, no tú dime. Sí. Sí, que tío. Mario tío, dime ya. A ver si encuentro uno, ¿este? ¿Este? Sí. Vale, el de agua. Confirmar. Confirmar y ahí están todas las torres, perfecto. Puedes ponerte las que tú quieras. Tira para la derecha que hay más. Vale, que hay más a la derecha. Están todas, ¿eh? Hay más, por si quieres quitarte alguna, ¿eh? Vale, pues voy a ponerme yo las mías. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¿Puedo empezar yo? ¿Tú quieres ese compañero? Sí. ¿Seguro? Sí, hace que te ganes más dinero. A mí no me gusta mucho ese, pero bueno. Lo que tú quieras. Y yo no sé qué ponerme. Llevo dos, pero... Voy a ponerme esto. ¿Y de bonus? Bueno. Vale, yo estoy listo. Dale real. ¿Estás listo y no le das? Estoy esperando. ¿Qué estoy esperando? Ya, ya. Pues ya hemos empezado. Venga. Venga. Tú eres el de la derecha, creo. Ahí está. Yo pongo el maguito. Yo creo que la mejor tropa, por así decirlo, para empezar, es el mago. ¿Por qué? Ponle con el cañón. Es mejor que el ninja porque creo que vale menos. Solo tienes que ponerle una habilidad para que vea los camuflados y no llegan tan pronto, así que tampoco importa mucho. Y bueno, voy a poner este que no lo tengo en el normal. ¿Ha habido la piraña? Ya, aquí está todo desbloqueado. Todo. Moab Mauler. Es una Moab. Tienen más cartas, ¿eh? Por si acaso. Yo estoy mejorando el cañón a tope. Yo voy a mejorarme el mago. Dragon's Breath. Madre mía. 3.600. Un ataque de fuego tiene el mago. 3.200. Eso es mucho, Mario. No sé si pueden poner un mono o yo qué sé. Sí, pero se carga mucho globo. Ya. Y tanto si son rojos como azules. Porque no. Yo pondría más torres, ¿eh? Si fuera tú. Ah, da un erizo. Un cañón solo no hace mucho. En el agua no lo puedo exponer. Un erizo está bien. Sigo mejorando mi mago. ¿Ha puesto un barco? No es un barco, es un submarino. El barco es otra cosa. Yo sigo mejorando aquí. Sí, yo también voy a salir mejorando. 2.500 la explosión de fuego. Eso sí que está roto. ¿Roto? Está upe. La voy a mejorar a tope. ¿Va a ahorrar 2.500? Sí, también 2.200 para el cañón. A lo mejor el fuego puede este con los globos de hierro. Como te venga uno camuflado no le puede andar. Le pongo clavo. Tienes 3, ¿eh? Ahí abajo a la derecha lo tienes. No se compra. Bajo a la derecha los tienes. Tienes. Puedes poner 3 clavos. Y creo que no tienen más. ¿Ve el mono ese que pone por 3? Sí, sí. Pues tienes 3 powerups de mono. Eso es que las torres disparan más rápido. Y lo de los globos es que creo que los que tú tiras van más rápido. Creo. Estoy seguro siempre. Hay otro ayudante. A ver, ¿yo qué pongo? Yo he mejorado estas 2 torres casi al máximo. Lanzan muchos pinchos. Está bien el erizo, pero lo que pasa es que lo desbloquea. Dos cañones y tu erizo. ¿Está bien? Sí, sí. La mano del erizo es que lo desbloquea a poco nivel. Bueno, al mismo nivel que todo. Y tiene muy pocas cosas. Por eso no es muy útil. Me parece bueno el erizo. Sí. Sí, sí. Es bueno, es bueno. Los clavos esos que atraviesan la altura de una casa. Bueno. ¿Ves? No le da a los camuflados. ¡Hostia! ¿Sabes lo peor ahora? No. Esto. ¿Que aparecen muchos camuflados? No, mira, mira arriba. Son míos, ¿eh? ¿Qué te parecen? ¿Pero por qué me mandas a mirar? Para que pierdas. ¡Oye! No los puedes matar. Pima wey con el tornado. Madre mía, Mario, que pierdes. ¿Que pierdes? Pero Javi, no me hagas esto. Perdió. ¿Por qué me haces esto? Vamos, ¿qué lo haces para joder, eh? Hombre, es que es para ganar, Mario. Bueno, vamos a hacer otra. Esto ha sido muy corto. Vamos a hacer otra partida. Bueno, ese modo de juego que hemos jugado en la partida anterior está disponible cada 7 horas. Así que nos vamos a esperar 7 horas. Así que bueno, he puesto este modo de juego que es batallas de cartas. Bueno, ya veréis cómo es. ¿Mario, te gusta ese mapa? Cambia. Cambia. Este también, ¿no? Este también. Este. Sí, ese. Venga, confirma. Pues ahí tienes la baraja. Vale, Readi. Porque solo tienes esas cartas. Así que bueno. Vale, el juego de cartas va de esta manera. Como veis, tú eres el de la derecha. Tienes cartas abajo a la derecha. Quita eso. Tienes el mono. Bueno, lo estoy poniendo. Por ejemplo, el mono. Puedes ponerlo en tu lado para que se ponga mono. O en mi lado para que se ponga el globo. Por ejemplo, ¿ves abajo que hay globo? Pues si lo pones en mi lado, pues sale el globo. Y si lo pones en tu lado, pues sale la carta de arriba. Arrastra. Arrastra. Ahí está. Maroma. No ha cortado nada. El tuyo está ya mejorado, ¿no? No, creo que no. Mierda, se me escapa un globo, en serio. ¿Qué? ¿Cómo se mejora? ¿Qué mierda? ¡Hostia! Que esto es complicado, ¿eh? Esto no es... No es caca. Encima no se pueden mejorar las torres, ¿eh? Es lo que te toca. ¿No se puede mejorar? No. Hostia, que vendió el mono sin creer, ¿eh? Pues ahí las cagamos. Esto que es. Oh, el triple mono. Este me viene ya mejorado. Eso no lo tienes todavía. O sea que no se puede mejorar nada. No. O las cartas te vienen mejoras, o... O no. Las que tienes iluminadas, si las puedes poner. El ninja y el helicóptero los puedes poner. Ese creo que también. Hostia, la piraña de toca de primera vez. Bueno, ha tocado lo que ha tocado. Yo como no sé todavía cómo va esto. A ver, no puedo poner esto aquí. Pues vamos, y además va más rápido la piraña. Hostia, la piraña. Sí. ¿Y ese qué hace? ¿Dejas clavos? Sí, por si acaso se me escapa uno. No se pierde los clavos cuando acaba una ronda. No. Va poniendo infinito. Por eso es bueno ponerlo al final del todo. ¡Gumerang! ¡Gumerang! Tío, la piraña. Es que... Es que suerte tienes, tío. Sí, pues yo te voy a... Amarillo. Yo tengo el mono del triple dardo. Las cartas puedes ponerlas también en mi zona, ¿eh? Si las pones en mi zona salen globos. En vez de tropas. Tengo aquí. El ninja. El ninja. Hostia, la catapulta. El mono mejorado a catapulta. Está roto. Vale, voy a poner por aquí. Sí, de una bola de pinche. Un mago. Vaya mierda de mago, tío. Me ha salido a nivel 1. Un mago. También de nivel 1. Tú tienes mejores cartas que yo creo, ¿no? No sé. Es que tienes piraña, tío. Yo tengo dos monos mejorados al máximo. Un cañón. No lo vimos que no piraña. Yo tengo dos cañones. Tres. Eso es un piraña. Es un cañón o no? Sí. A ver. Un boomerang por aquí. Algo. A nivel 1, tío. ¿Y tú? Bueno, tú no tienes al mismo nivel que yo creo. No, es nivel top 2. Está complicado esto. Con las cartillas que te salen. A ver qué puedo poner yo ahora. Oh, tengo una piraña por ahí. Ojo. Te vas a cagar, maña. Es que me han enviado tú algo. No, todavía no. La catapulta. Ronda 17. Joder. Yo voy por la 11. No, no, no. Los dos vamos por la misma ronda. Lo que pasa es que en ronda 17 pasa algo. Ya verás lo que pasa. Te voy a pegar. No, coño. Venga, otro boomerang. No tienes por qué perder. Tengo otro de triple gardo. De moto. A ver qué hace esto. A ver si te voy a llegar a la ronda 17 o... Mejor no. Voy a poner esto por aquí. Aquí clavos no hay, ¿verdad? Contra la catapulta. No, creo que no. Tengo dos catapultas. A ver, tú cómo vas. Yo no me estoy filmando en ti. Pues debería. Sinceramente, debería. ¿Esto qué es? El helicóptero. Bueno, el avión. El helicóptero es otra cosa. Mira, pone bomba. Ya, ya. A ver. Ronda 15. Me quedan dos rondas para que... Para ganar. Yo también tengo el avión. Oh, tengo el mago del tornado. Podría ponerlo. En vez de este, porque es una mierda. Pero bueno, no me va a pasar nada. Con las catapultas y todo eso está bastante bien. A ver si llego rápido. Venga, otro. Oh. Uy, que me paso. No, no, no me paso, no me paso. Uy, los globos camuflados. Con este la... Vale, Mario. Atento a lo que te va a salir. Atento. El mago puede. No. No. Dirigible, ¿me lo has mandado tú? Sí. ¿Pero para qué me mandas esto? Para que mierda. ¿Qué haces? Eso, en vez de la piraña, te salía el dirigible. Si me lo mandabas a mí. Y te cruzan, pero no, no creo que pierdas, ¿no? He perdido. Uf. Te ha quitado casi media vida. Bueno, más de media vida. Joder, ¿por qué me haces esto? Joder, no voy a dejar que me ganes. Tú también puedes mandarme. Tú no me has mandado a mí nada. Es que no sé cómo se hace. Tío, las cartas me las pones a mí. En vez de a ti, te las pones a mí. ¿Qué miedo que sale? Tío, las cartas esas que las pones aquí. Mario, eres un paquete, ¿eh? Que no sé cómo se hace. Las cartas que tú pones en tu sitio, las pones en el mío. ¿Qué? Ahí está. Vamos, Magisius. Ahí está, se va para atrás. Te mando a tú algo. Vamos. No, no te mando a una. No, no te mando a tú algo. 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 Uy, que me pasan, nada más que tengo el Magisius ese ahí, azul, porque si no, uff, tío Mario ronda 23, jeje, si, pues si normalmente son 50, porque, normalmente, no, son infinitas, creo, no pasan eh Mario, que no pase, que me cuanta, jeje, uff, madre mía, que largo se está haciendo esto, que se haga largo, que se haga, y tú también, tú también, a ver, voy a ponerte una piraña por ahí, podría haberte mandado el dirigible, pero, uff, me ha mandado un dirigible, no tentara eh, no entiendas el español, podría haberte mandado un dirigible, pero te he mandado, he puesto la piraña, mejor, mejor, más grande eh, 24, jeje, jeje, madre mía, los globos esos, me ponen un monete por aquí, los de corazón tienen mucha vida, no, no, los de corazón es que se regenera en la vida, no que tenga mucha vida, hostia, coloco invisible, camuflado, he puesto el mago azul mío, muy, muy atrás, tendré que me lo he puesto más adelante, esto está complicado eh, madre mía, para todos, tienen que salir dirigible, si no, va a estar difícil, a ver, no se te cuelan todavía nada, tío, ahí se te va a colar algo, no, a mí se, que se van colando, me cargo en algo, 20 vidas, lo voy a perder, estoy así que, voy a perder fuertemente, te quedan 20 vidas, 20 y 77, ha bajado mucho, de 149 a 20, me distraío, no lo estaba bien, porque estaba viendo el mío, no, eso tiene que estar mirando el tuyo, no me fijado, pero eso mira el tuyo, en realidad da igual, ahora se te cuelan a ti, vamos mago, mata, mata, mata a todos, no puedo perder, no quiero perder, no, no, uff, no más el tornado ese a tiempo, me quedan 51, no me pongo este mago aquí, va, ya tengo dos de, de tornado, uff, madre mía, oh, a ti también se te han colado eh, me quedan todavía más, más pedazos que a ti, hostia, dirigible, uff, venga, otro mago, madre mía, tres dirigible ese guío, se lo creo con entre ellos, yo lo rompo más rápido que tú, eso es bueno, es muy bueno, para mí evidentemente, me he posgado tiempo, vamos, mago, tira otro tornado, 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 bien, ay, he perdido, joder, madre mía, que parejilita, bueno, ya me voy, ya, esa palabra ni siquiera existe, no, búscalo ya verá, bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, compartid el vídeo, suscribiros, para no perderos el próximo episodio, adiós, 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 Gracias.